¡Mi colección! ¡Mi orgullo! ¡Mis preciosos! ¡Ay, no! ¡Alguien dejó salir al animal de la jaula! ¡No debería haber ningún animal en mi parada! Ven aquí, Ginger. Solo quería ir a dar un paseo. No sabía sobre tu exhibición. ¡Zoo! ¡Mis autos están listos para correr! Pero los pulí tanto que es una lástima dejarlos en una pista. ¡Podrían chocar! Pero estos son autos. Deberían correr. Déjame hacer una pista segura para ti. ¡Sí! ¡Y no dejes entrar a Ginger! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a hacer una pista de cartón de verdad para nuestros autos de juguete. No perdamos tiempo y empecemos a armar esta genialidad. Pegué dos palos de madera e hice una pieza como esta. ¡Guau! ¡Has comenzado el arte tan rápido! ¡Igual que un bólido de Fórmula 1! Bueno, Sammy. El tema de hoy nos obliga a trabajar a la más alta velocidad. ¡Ah! Así que voy a saltar a mi auto de decorador. Ahora mismo vuelvo. Muy bien, Sammy. Cuidado con las curvas. Y ahora estoy pegando un pequeño pero muy importante detalle de nuestra manualidad. ¡Zoo! ¡Aquí está mi primera pieza! ¡Buen trabajo, Sammy! ¡Justo a tiempo! Insertemos nuestra pieza en este cartón en el que Sam ha hecho una ranura especial. ¡Zoo! ¡Parece una mesa de bolos! ¡Podemos poner bolos y jugar! Obviamente voy a ganar. Sam, recuerdo que una vez te resbalaste jugando a los bolos y volaste hacia los bolos en lugar de la bola. Piénsalo mejor. Y chicos, recuerden tener cuidado al trabajar con el pegamento caliente. Añadamos otra pieza. Pronto esto se convertirá en un mecanismo de lanzamiento. ¡Tarán! ¡Aquí está la segunda pieza del maestro del cartón! ¡Ay, Sammy! ¡Eres el más rápido! Incluso hiciste bordes sesgados absolutamente correcto. Ya que hiciste un buen trabajo, podemos usar algo de magia. ¡Pap! ¡Voilá! Ahora juntemos todas las piezas. ¡Nuestra pista ya está tomando forma! ¡Sammy, mira! Todos los lados están pegados. Podemos pasar al mecanismo de madera. Mientras tanto, voy a hacer otra pieza. De acuerdo, Sammy. Vamos ganando velocidad con nuestra pista de cartón. Pongamos un sujetador como este aquí. Es una pieza muy importante de nuestro mecanismo. Ahora necesitaremos un cable. Pondremos una banda elástica a través de este agujero con su ayuda. El cable tiene un pequeño gancho en el extremo que puede sostener la banda. Tiramos la banda elástica con cuidado. Y ahora vamos a enlazar ambos extremos de la banda elástica en la pieza de madera. Impresionante trabajo, Sue. La artesanía te ha convertido en un gurú de la motricidad fina. ¡Sue, lo tengo! ¡Continuemos! ¡Perfecto, Sammy! ¡Esa es casi tu velocidad de récord! Hoy estoy en mi máxima velocidad, Sue. La velocidad máxima es buena, pero no te olvides de la calidad también. Mira, estoy asegurando cuidadosamente tu pieza aquí. Bueno, a veces puedo hacer las cosas tanto rápidamente como con calidad. ¿Así que crees que yo no puedo hacerlo? Sue, es solo que hoy me siento muy corredor, ¿está bien? Ah, bueno, apuesto a que puedo pegar esta pieza en tres segundos. Mira hacia otro lado. Uno, dos, tres... ¿Qué? ¿Qué te parece? Todo está pegado. Solo tengo que tirar de las bandas. Interesante. ¿Y luego qué? Te lo mostraré ahora. ¿Ves? Esta pieza está bloqueando el lanzador. Cuando la empujas... ¡Push! Las bandas elásticas se disparan. ¡Genial! También preparé estas dos paredes. Sí, nadie ha perdido el estatus de corredor tan rápido. Al menos soy el más rápido. El mecanismo de lanzamiento está listo. Es hora de hacer partes de nuestra pista. Empezaremos con el primer giro y algunos datos divertidos de Sam. El primer giro vertical fue realizado por un piloto en 1913. Casi 100 años después se realizó en las carreras de autos. Un piloto chino hizo la vuelta en un auto estableciendo un récord mundial Guinness. Solo unas pocas personas pueden hacer este truco, así que dejémoslo en manos de los corredores de circuitos de juguetes. ¡Ay, Sammy! ¡Qué historia tan emocionante! Y mientras tanto, terminé de pegar este círculo. Será mejor que digas un rendimiento de primera clase. Ese es un verdadero cumplido. Conectemos las dos partes principales en una pista. ¡La pista está quedando muy bien! Apuesto a que Ginger tendrá miedo de acercarse a ella. Sammy, eso no es todo. Te vas a sorprender aún más ahora. ¿Qué dices de esta parte de nuestra pista? ¡Genial! ¡Conectala rápido! Bueno, ya que lo mencionas. ¡Tarán! ¡Todo listo! ¿Listo? ¿Y la decoración? ¡Ups! ¡Tienes razón, Sammy! ¡Dámela! Empecemos con esta calcomanía. Este será el nombre de la pista. Sí, pensé que nuestra pista debería tener un nombre poderoso y formidable. Pondremos esta etiqueta al principio. Ayudará a todos a entender qué hacer. Incluso Ginger puede entenderlo. Sí, podemos hacerlo sin Ginger. Puede unírsenos después. No me malinterpretes. No soy envidioso. Deberíamos probarlo primero para ver si funciona. Bien, aquí viene el toque final. ¡Pap! Y... ¡Pap! ¡Hermosas calcomanías, Sam! Realmente útiles. ¡Ya está! Supongo que ya está todo listo. La pista está hecha. ¿Y qué pasa con mis autos? Necesitamos protegerlos de Ginger. No te preocupes. Tengo una idea. Aquí está el primer juego de piezas. Estas cositas redondas no parecen un sistema de alarma. Corté los círculos de cartón, los pegué de dos en dos y los cubrí con cartón a los lados. Estos son los pedazos que tenemos. Como pueden ver, no es una alarma. Es algo más genial. Vamos a hacer un garage seguro para sus autos muy rápido. Incluso alcanzaremos la velocidad récord para esto. ¡Vamos! Esta es la base de la caja fuerte. Sammy, ¿estás atascado? Todavía tengo dudas sobre el término caja fuerte. ¿Es una gran caja fuerte donde puedes guardar autos? No es enorme en nuestro caso. Quiero decir, nuestros autos son pequeños. Chicos, no olviden tener cuidado al trabajar con herramientas afiladas. Su es casi como la guarida de Batman. Seguridad de alto nivel. ¡Claro! Es la flota de autos de Batisam después de todo. Apliquen el pegamento a esta pieza. Mucho cuidado, chicos. Y peguen esta pequeña pieza. Ahora le damos la vuelta. ¡Ya está! Vamos a repetirlo tres veces más. Pop y pop y pop. ¡Tarán! ¡Listo! ¡Zoo! ¡Corté estos pedazos con dos agujeros! ¿Necesitamos que se asomen al interior del garage? Los necesitamos para nuestras cerraduras súper secretas. Vamos a instalarlos en estos agujeros. Asegúrense de que los círculos se mantengan en esta posición mientras se ensamblan la manualidad. Necesitamos memorizar los números. ¡Ajá! ¡Memorizar los números! Muy bien. Vamos a asegurarlos con pegamento. Para que el sistema sea seguro, hay que hacerlo así. ¿Vamos a abrir la puerta usando una combinación de números como en las películas de espías? Exactamente, Sammy. Aquí están. Y ahora... ¡Alto! ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? No, no pasa nada. La animación Stop Motion se encargará. ¡Chicos, miren! Aquí pondremos una puerta. ¡Y no olviden el techo! Claro, no podemos prescindir de él. Miren esto. Esta parte de la pared es flexible. Más tarde verán por qué necesitamos esto. ¡Estoy tan emocionado! Por cierto, yo también. Ya terminé. Ya que hiciste un gran trabajo, aquí hay un poco más de magia. ¡Wash! Yo también puedo hacer magia. ¡Mira el estacionamiento que hice para mis superautos! Impresionante, Sammy. Vamos a poner el estacionamiento en el garage. Debe quedar perfectamente y quedarse dentro. Todo está perfecto, te lo aseguro. Listo. Es hora de llenar el garage. Aquí están mis autos. Por favor, ten cuidado con ellos. Por supuesto, Sammy. No te preocupes. ¡Mi tesoro! ¡Abrámosla por fin! ¡Abrámosla por fin! ¡Abrámosla por fin! ¡Que empiece la carrera, Sue! Yo también muero de ganas por ver cómo funciona. Así que pongamos uno en la salida. ¡Y... ¡Arrancan! ¡Zoo! ¡Qué maravillas! Tenemos que probar todos los autos. ¡Claro, Sammy! Chicos, traten de hacer su propio lanzador de Hot Wheels para jugar con sus autos. También traten de darnos un like, presionar el botón de la campana y todo en un segundo como un verdadero corredor. Gracias por ver este video. Vamos a continuar la carrera. Pongamos este auto aquí. Bien. ¿Quién lo va a lanzar? Bueno, si no quieres, lo haré yo. Creo que es hora de hacer una verdadera competencia, chicos. ¡Adiós!